¿Qué decirles a todos? Que este ha sido dos años increíbles, que me lo he pasado muy bien, que muy bienes a todos, que los quiero mucho y que los profesores se han portado muy bien. Muy bien. Y yo qué sé, que le den a todas a tomar por culo. Que le den a todas a tomar por culo. Que le den a todas a tomar por culo. Pues nada. No sé, este año ha sido súper importante para mí. No sé, la verdad es que he compartido un montón de vivencias, un montón de bonitas. Me ha llevado muy buenos recuerdos. No sé, voy a echar de menos a muchas personas y a muchas cosas de este curso. Tanto de este año como del año pasado. La verdad es que ha sido un sacrificio, pero bastante bonito para conseguir lo que nosotros queremos en nuestro futuro. Y que nada, que espero que a todo el mundo le vaya bien en su futuro y en la vida. Y que hayan tomado la decisión correcta. Bueno, ya esto acaba ya. Han sido casi dos años, bueno, dos años geniales, estupendo. Estoy muy contento de haber conocido a toda la peña. Gente enrollada. Y nada, me da mucha pena. Me da mucha pena. Pero espero que la amistad que se ha creado durante estos dos años se mantenga. Y seguimos en contacto. ¿No? No. Bueno, pues hasta la otra. Buenas, soy Borja y estoy aquí para despedir el curso. Este curso ha sido apasionante y lo hemos pasado todo muy bien haciendo el polla como ahora. Polla como ahora. Y feliz fin de curso a todo el mundo y a seguir currando por ahí. Espero hacer competencia a muchos de ustedes. Pues nada, un saludo. Se ha hecho fuerte de loco, ¿eh? Pues nada, señores. Esto se acaba. Un día más. Espero no verlos currando conmigo. Si curramos de esto. Y nada, darles un recuerdo a esto que ven por aquí. No espero pasarlo nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Y nada más. Espero que nos vaya suelta a todos. Y que sea lo mejor para mí. Bueno, un buen recuerdo de este fin de semana y de todos. ¡Fuerte Lando It! Nada, saludos para todos. En especial todos los del curso. En especial a Jimmy, piloto, el ruso. Y una ilusionista que está lejos. Hola, ¿qué tal? Ya esto se acaba. Era horita ya porque estaba un poquito harta. No de los profesores. Los profesores han sido muy buenos y muy... ¿cómo decirlo? Muy... Justos. 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 O sea, la balanza de la justicia en sus manos ha estado muy bien y han tenido sobre todo una venda de los ojos. Y nada, agradecerle a mis compañeros lo bien que se han portado conmigo. No todos, claro, como es normal. Y espero no volver a verlos más. Porque... Si no, significa que yo no tengo trabajo. A no ser que estén trabajando conmigo. Ah, bueno, pues ahora le paso el micro a un compañero. Venga. Hola, compañeros and people. And people. Yo quiero despedirme por todo lo grande y decir que me alegro mucho haber estudiado aquí una vez más. Que eso ya ha sido el Politécnico y que... Hasta nunca ya no me vuelve a ver más por aquí. Hasta nunca ya no me vuelve a ver más por aquí.